Música Hemos considerado que en un lugar debemos expresar a los trabajadores y las trabajadoras, al pueblo de la República Popular Democrática de Corea y al Partido del Trabajo de Corea, nuestro mensaje de solidaridad y de afecto con motivo del reciente fallecimiento de uno de su líder fundamental, Kim Jong-il, quien a finales de la semana pasada dejó de existir. No se vaya al pueblo de la República Popular Democrática de Corea y a su partido, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro abrazo fraterno, convencido de que la dirección colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, del pueblo, de su plaza obrera, del ejército y de su partido, están en condiciones de continuar defendiendo los sagrados de interés del pueblo coreano y la lucha contra el imperialismo y por la reunificación de la península de Corea. Eso queríamos expresarlo como un mensaje de solidaridad y afecto a todo el pueblo de la República Popular de Corea. ¡Gracias!